Bueno, pues muy buenas tardes. Agradeceros a los medios locales de Abarán y de la comarca que habéis venido esta tarde a esta rueda de prensa que estamos organizando por UPA en Abarán. Y bueno, vamos a tratar de lanzar una serie de mensajes que nos parecen muy importantes. Como sabéis, el día 16 manteníamos una convocatoria de manifestación en Murcia, que estaba precisamente a colación de las distintas manifestaciones que se estaban haciendo en todo el territorio español y que llevaban como objetivo sobre todo el tema de la aplicación de la ley de cadena alimentaria, la puesta en marcha de la ley de cadena alimentaria y una serie de problemas que teníamos con los costes de producción, seguros agrarios, etc. Por desgracia, desde el día 16 para acá se ha producido un cambio brutal en lo que es la situación a nivel mundial, a nivel geopolítico y cuando todo ese problema que teníamos de costes entendíamos que posiblemente se fuese paliando un poquillo y teníamos la esperanza de que con esas reivindicaciones y esa manifestación que teníamos preparada llegasemos a un buen fin, era un poco el objetivo, pues por desgracia se ha complicado muchísimo. La situación que tenemos en este momento a nivel geopolítico, la guerra de Ucrania con Rusia, lo que ha venido es a empeorar la situación que teníamos hasta ese momento y ya nos ha llevado a una situación realmente complicadísima. En aquellos momentos ya anunciábamos que el día 20 de marzo íbamos a tener una manifestación en Madrid, que era el colofón de todas las manifestaciones que se han tenido en todos los territorios y que tenía unos objetivos determinados que ahora comentaremos algunos. Lo que pasa es que desde ese momento para acá esos motivos se han visto agudizados, incrementados, precisamente por ese reflejo de lo que es la guerra. Yo me gustaría poner una cosa sobre encima de la mesa. Hay incluso quien se está planteando por qué vamos a hacer la manifestación en una situación que hay ahora mismo de guerra. Pues precisamente porque cuando nosotros somos un sector que no tenemos nada que ver en este caso con las decisiones geopolíticas que se toman a nivel europeo, y desde luego desde el total y absoluto rechazo hacia lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento, siempre somos los sufridores de las situaciones que se producen precisamente por ese mercado globalizado que tenemos. El tener un mercado globalizado se ha demostrado de alguna manera que puede ser muy positivo para algunas cosas, pero muy malo para otras. Tenemos en este momento dos ejemplos. Uno, el tema de la pandemia, donde globalizamos una pandemia en cosa de dos meses, o el tema de la economía en este momento, que cuando ocurre una desgracia como está pasando en Ucrania, al final la guerra está en Ucrania, la Unión Europea no está en guerra, afortunadamente de facto no está en guerra, esperemos que no, esperemos que este hombre no pierda la cabeza y le haga una tontería y meta también a la Unión Europea, pero económicamente sí que estamos en guerra, estamos en una situación económica de guerra. ¿Por qué? Porque la afección que tiene todo lo que está pasando en este momento, en esa parte del mundo, nos afecta a todos los ciudadanos y nos afecta a todos los sectores. Y de una manera muy directa nos afecta precisamente a los agricultores y los ganaderos. Hemos empezado a tener los primeros problemas muy graves con el tema de suministro de cereales para el tema de alimentación animal, donde el 30% de los cereales que se consumen en España, precisamente, venían de la zona de Ucrania, un país amigo donde se estaba trabajando y donde cargar un barco en Mariupol y traerlo por el Mediterráneo aquí a Murcia o a traerlo a Cartagena o a Valencia o a Barcelona no es lo mismo que tener que cargarlo en Argentina o en Brasil y traerlo para acá o en Canadá o Estados Unidos. Y la verdad es que las relaciones comerciales estaban funcionando muy bien y era un poco nuestro granero. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que en los últimos años ese error que ha cometido la Unión Europea de entender que esa globalización nos podía permitir el hecho de prescindir de sistemas productivos, de tener una política agraria que ha sido muchas veces restrictiva hacia la propia agricultura europea por querer ser los más verdes del mundo, que no está mal, pero no a costa de. Y todo ese tipo de políticas, al final, en este momento se han demostrado que no son suficientemente eficaces, que hay que buscar esos objetivos a través de otro caminar, de otra forma de hacer. Y que lo que estábamos hablando se nos cae todo. Todo lo que tenemos ahora mismo hablado de la PAC en este momento no nos sirve. O sea, la situación que tenemos ahora mismo de proyección de la PAC para los próximos años se ha ido al garete. No nos sirve para nada. Ya estamos hablando, y yo creo que es algo muy positivo, de que hay que empezar a recuperar la capacidad productiva en todos y cada uno de aquellos elementos de la Unión Europea para no ser dependientes. ¿Qué es lo que nos produce ahora mismo debilidad precisamente en esta guerra de Ucrania y la Unión Europea? La dependencia que tenemos, en este caso, de todo el tema de hidrocarburos, gas, etcétera. Es lo que nos genera dependencia. Si no fuésemos dependientes, si hubiésemos trabajado muchísimo más en energías nuevas, en aprovechar mucho más lo que tienes, etcétera, no tendríamos problemas. Pero es que, además, en el tema de la alimentación hemos dejado caer las manos y hemos presionado muchísimo a nuestros agricultores y hemos pasado parte de la producción a tener, o sea, dependientes de parte de la producción de cereales y de algunos temas más, precisamente del extranjero. ¿Qué ocurre? Cuando viene una situación como esta, pues se te vuelve en contra. Por lo tanto, yo creo que esto está sirviendo para que haya una reflexión profunda dentro de la Unión Europea y que se den cuenta de que tenemos que recuperar la capacidad productiva, que tenemos que recuperar la capacidad industrial, que los objetivos tienen que ser verdes, como no puede ser de otra manera, pero que hay que recuperar esa capacidad industrial. Incluso se comentaba ese tema este tiempo atrás con el tema de la tecnología, no se podían montar tractores porque no habían microchips. Hemos perdido todas las fábricas que teníamos de pequeñas tecnologías y nos hemos ido a las grandes tecnológicas en Taiwán, etcétera. Entonces, yo creo que ese sentimiento que está habiendo en este momento de decir, oye, tenemos que presentarnos, tenemos que dar una pensada un poco a todo y hay que empezar a trabajar de nuevo en recuperar nuestra capacidad productiva, nuestra soberanía productiva, me parece que es muy positiva. Pero lo cierto y verdad es que en este momento estamos en el filo de la navaja. Yo creo que de los últimos 20 años, y llevo ya algunos años relacionados con toda esta historia, es de los que más peligro he visto yo realmente de posibilidades de desaparición de muchas explotaciones y, sobre todo, de riesgo de pérdida de capacidad productiva. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos, sobre todo, con todo el tema de arrimo de hidrocarburos y todo lo que son las energías, eléctrica, el gas, etcétera, nos ha llevado a una situación donde realmente estamos en pérdida. Y, a pesar de que tenemos una ley de la cadena alimentaria que dice que tenemos que repercutir esos costes, al siguiente escalón, muy difícil va a ser que lo podamos hacer si realmente esto se sigue disparando en la manera en que se siguen disparando los costes. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, simplemente, que el consumidor es que directamente no va a comprar, con lo cual vamos a paralizar la economía. Dicho esto, el día 20, como hemos estado diciendo, hay una manifestación en Madrid, en la cual su lema es por un medio rural vivo, en defensa de la agricultura y la ganadería familiar. Y lo que estamos haciendo en esta rueda de presa es tratar de invitar a que todos aquellos vecinos de Varano, de la zona que nos estén viendo, pues que se sumen a esa manifestación. Yo sé que no apetece que es un domingo y que echar un viaje a Madrid en el día, pues tampoco es algo que nos apetezca. Pero es que nos estamos jugando el ser o el no ser, el poder seguir produciendo o el desaparecer directamente. Entonces, yo creo que merece la pena hacer un poco el esfuerzo, subirnos para Madrid, respaldar. Necesitamos mostrarle al ministerio. Se ha cambiado el trazado que había de la manifestación. En principio, la manifestación salía Puerta de Alcalá, Cibeles, Castellana para arriba, hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, que es justo la plaza que está delante del nuevo ministerio, Transición Ecológica. Y ahora se ha cambiado y va a salir desde Agricultura, hasta el Ministerio de Agricultura, Plaza de Atocha, hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Plaza de San Juan de la Cruz. Por lo tanto, hemos tratado de relacionar los dos ministerios y la idea es llevarle una hoja reivindicativa que se tiene que desenvolver en unas reuniones posteriores. Ya hemos tenido unas reuniones previas, pero tiene que al final desembocar en unas reuniones posteriores en las cuales seamos capaces de buscar medidas. Y dentro de esas medidas lo que pedimos es un plan de choque ante el incremento de costes de producción de los agricultores y los ganaderos, que se ve agrava sobre todo por la situación de Ucrania. Ahí estamos hablando de bajada de impuestos, no solamente del IVA, como se está diciendo, sino también del impuesto de hidrocarburos, tanto a nivel de combustibles como a nivel también del gas para controlar y minimizar el impacto de la energía eléctrica. Hemos pedido también ahí, quiero que lo sepáis, la modificación. Es un tema que no se puede hacer desde el Ministerio. Todas estas cuestiones tienen que ser consensuadas con Europa, pero esa presión que tenemos que hacer al Ministerio la tiene que trasladar a Europa, al Ministerio y posteriormente al Gobierno Nacional. Hemos pedido también el que se modifique el sistema de establecimiento del precio mayorista de la energía. El establecimiento del precio mayorista de la energía es la canallada más grande que se ha podido hacer en la Unión Europea en los últimos 15 años. O sea, para poner un ejemplo que los ciudadanos no entiendan, un agricultor que cultiva melocotones y tiene melocotones más pequeños, más grandes, medianos y más grandes. Y al final, pues cada melocotón tiene su precio. El que está más pequeño tiene un precio, el que está mediano tiene otro precio, el que está más gordo tiene otro precio y el más gordo de todos tiene otro precio. Pues en la energía pasa algo similar, nada más que nosotros cobramos la fruta según la calidad que tiene cada producto, según el calibre de cada uno. La energía lo que están haciendo es que la cobran al precio de como si vendiéramos el melocotón más gordo. Es como si yo mañana vendiéramos todos los melocotones y me dijeran bueno, pues el melocotón de las 4 A se ha vendido a 3 euros. Pues todas las frutas te las voy a quitar a 3 euros. Pues lo que se hace ahora mismo es que en el pool de energía, tal y como se establece, el precio de salida y el precio mayorista no es el precio medio de producción de energía de las distintas formas productivas que existen en la energía, sino que es el precio de la energía más cara, que en este caso es la que se produce con gas. De ahí que se ha disparado por 8 y por 10 el tema del gas y que se ha disparado el precio del megavatio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedir a la Unión Europea que modifique el sistema que tiene ahora mismo, que es complicado porque hay países que son productores netos de energía y no quieren precisamente que esto se modifique, que se modifique el precio de establecimiento del precio mayorista de la energía y que al final el precio que tengamos es un precio medio de cómo se produce. Y ahí vamos metiendo en la bolsa. ¿A cómo me cuesta la eólica? Pues a 20 euros el megavatio. ¿A cómo me cuesta la solar? A 30 euros el megavatio. ¿A cómo me cuesta la hidráulica? Tanto. ¿Y a cómo me cuesta la del gas? Esa me cuesta 300. Lo meteré ya en la media. Pero no estaremos hablando de 400 ni de 500 euros el megavatio, como estamos hablando en este momento, que es una auténtica indecencia. Entre otras cosas, porque eso tiene un objetivo, que era el que las eléctricas tuvieran un remanente económico para poder invertir en energías limpias. Y ahora mismo, para lo único que está sirviendo es para engordar de forma cochina a la hidroeléctrica, a las grandes multinacionales, que se están haciendo archimillonarias con la sangre de los ciudadanos y, en este caso, de los sectores productivos. Pedimos también una estrategia a nivel mundial y europeo para el tema de la ganadería, para el tema de la compra de todo lo que son los cereales por la situación que se está produciendo ahora mismo. Pedimos también la vigilancia y aplicación de la ley de la cadena alimentaria, una ley que hablaremos en más profundidad, porque es una ley que viene un poco a establecer unos mínimos para garantizar un poco la renta del agricultor. Y no solamente del agricultor, sino de todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Pedimos también una modificación de la PAC. Bueno, puede ser de otra manera, porque la PAC que tenemos en este momento no se ajusta a la realidad. Queremos también un fortalecimiento de los seguros agrarios. Sabéis que nos hemos quejado muchas veces de que el sistema de seguros agrarios en este momento no sirve, tal y como está establecido. Esta tarde me preguntaba un compañero vuestro de los medios y me decía ¿este tipo de medidas de los seguros, qué supone dinero? Digo, no supone dinero. No supone poner más dinero, supone modificar el modelo que tenemos porque no nos sirve y verlo un modelo que sea efectivo, que al final no va a suponer más dinero para la Administración ni para el agricultor. Simplemente que se ajuste a la realidad productiva que tenemos. Pedimos también la modificación de los planes hidrológicos. Son unos planes hidrológicos que tienen que estar adaptados, evidentemente, a la escasez hídrica, pero que al mismo tiempo tienen que servir para consolidar y facilitar la modernización de los regadíos que tenemos en este momento. O sea, salvaguardar todos aquellos regadíos que ya tenemos en este momento. Pedimos también un cambio en el sistema de determinación de los precios de la energía. Hay un tema que había antes, que teníamos dos tarifas. En el sector eléctrico había dos tarifas que se podían hacer con las contratadas y se eliminaron en ese momento que se vuelva a recuperar. Dentro del agua también pedimos el tema del trasvase. Vamos a ver, el rechazo total y absoluto a las medidas que se han impuesto de caudales ecológicos para el trasvase, precisamente por no ser unas medidas que se ajusten realmente a criterios técnicos ni científicos. Son simplemente criterios que se han mantenido y que no sabemos de qué índole son, pero que no tienen que ver con los criterios técnicos y científicos y que ponen en jaque el trasvase. Y también el compromiso del precio máximo de 0,30 céntimos para el agua desalada para poder simultanearla con las otras aguas que tenemos. Y pedimos también, por último, entre otras muchas cosas, un control exhaustivo de las importaciones de los productos de países terceros. O sea, vamos a ver. Sabéis que muchas veces lo hemos comentado, necesitamos que se aplique el principio de reciprocidad. No es posible que estemos trabajando ahora mismo con unas condiciones para trabajar en los agricultores europeos y con unas condiciones totalmente laxas y distintas estén trabajando los productores de otros países que están trayendo productos aquí. Y muchas veces, sin siquiera, con una garantía de sanidad alimentaria. Entonces, pedimos que se incrementen los controles sobre las importaciones y que también a la hora de negociar esos acuerdos se tenga en consideración el daño que se puede hacer a ciertos sectores en la Unión Europea y ese impacto se valore y se cuantifique económicamente. Evidentemente, habrá que importar lo que nos falte. No podemos importar para, de alguna manera, descabalgar el ritmo que pueden llevar las producciones dentro de la Unión Europea o dentro de España. Bien, para ir terminando, porque no quiero hacerme muy cansar y no, como estáis viendo, motivos tenemos más que suficientes para ir el día 20 a Madrid. O sea, yo creo que hemos hecho una serie de movilizaciones por todas las comunidades autónomas y el día 20 toca subir a Madrid. Y es un día en el cual tenemos que tomarlo como que nos vamos a ver Real Madrid y el Barça, que es por la tarde. Pero nos vamos a Madrid. Y nos plantamos ahí en un ministerio de ahorro y le pedimos al Gobierno Nacional que cumpla con su parte, igual que se lo hemos pedido al Gobierno Regional también en su momento aquí. Y que este, a su tiempo, a su vez, se lo pide a la Comisión Europea también la parte que tiene que modificar. Y, por lo tanto, yo creo que es uno de los pasos que tenemos en este momento. No quiere decir que sea el último. Según cómo esto vaya avanzando, tendremos que tomar decisiones a nivel nacional, porque, además, estas decisiones se están tomando a nivel nacional por las organizaciones. Y, si no resultan, pues tenemos que tomar otras que serán mucho más drásticas que las que tenemos en este momento, las que estamos tomando en este momento. Pero, el día 20, a Madrid. Yo he estado hablando con algunos exportadores de aquí, de la zona. Les he pedido también que vean el tema, que vean la posibilidad de poner autobuses también y que se vuelquen un poco en el tema. Porque aquí esto no es cuestión… Esto no afecta al grande o al pequeño de manera distinta. Nos afecta a todos de manera igual. Cada uno, según la dimensión que tiene, pues te afecta igual en esa proporción, ¿no? Pero nos afecta a todos, ¿no? Entonces, pues que se vayan poniendo en contacto con la comunidad de recantes del trasvase de aquí también, de Barán, que vayan viendo un poco los que estén en Cieza, pues que se vayan a la comunidad de recantes de Cieza, las cooperativas de Cieza, las cooperativas de aquí también. Pero la idea es que, como sea, pero que el día 20 nos vayamos a Madrid, porque si no somos capaces de dar un poco un paro a la situación que tenemos en este momento, lo vamos a pasar muy mal. Y lo que más me preocupa a mí, como organización, es que lo que puede pasar es que los que van a empezar a desaparecer no van a ser las grandes empresas. Van a ser los pequeños y medianos agricultores, los familiares, los que mantienen la actividad, los que se dejan el dinero aquí, los que no dependen de fondos de capital, sino los que tienen aquí todo su patrimonio, lo tienen todo metido. Esos son los que van a desaparecer. Por lo tanto, yo creo que no nos lo podemos permitir. Es un lujo que no nos podemos permitir y tenemos que subirnos todos para Madrid el día 20. Así que muchísimos ánimos, muchísima fuerza y nos vemos el día 20 en Madrid. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, sí, vamos a ver. Es una situación que se produce de uva a perra. La verdad es que yo hacía muchos años que no la veía tan intensa como la que tenemos esta tarde. Ese cielo rojizo, pero además rojizo casi de noche, que las luces de la calle se entendían y se apagaban porque notaban la falta de bajada de luz. Pero al final son unas corrientes de aire que lo que recogen es el polvo más fino que hay en el desierto del Sáhara y en la zona de Marruecos, que es un limo, que es una tierra como puede ser el limo de la orilla del río. Son tierras muy finas, muy refinadas, que son, digamos que pueden ser como si fueran estiércoles puros. O sea, de manera que, aunque sea muy molesto, de verdad que es molesto para la respiración humana, empeora mucho la calidad del aire, pero no es malo, en el fondo no es malo. Y si cayera una lluvia ahora mismo y lo depositara todo, sería la leche. Sería estupendo, ¿no? Así que a ver lo que hace si esta noche cae un chispeo, que está estos días chispeando un poquillo más. La verdad es que venimos de una situación de sequía muy, muy complicada. Hemos tenido un pequeño respiro con la última lluvia de los últimos diez días. Estamos sobre 50, 50 y tantos litros ya. Y a ver si el mes de marzo todavía nos diese posibilidades de llover algo más, que puede ser muy bueno para el regadío, para las regantes y también para la zona de secano, que está muy, muy, muy mal. Pues muchísimas gracias.